¡Aplausos! 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 Con la cuchibrica del zapate bricó María cuchibrica se corta un dedico Con la cuchibrica del zapate bricó Lunes, martes, miércoles y jueves No me busques, no me llames No te asustes, no se puede Sale, cae una llamada mascarada Que me suena, luego calla Ya se entiende, ya se apaga No, 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 no sé qué me pasó Y una vez que me contesta Y una vez que se cortó No, 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 no sé qué me pasó Si será que no podía O será que me contó Ya, 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 ya te llamaré Ya me llamarás seguramente que Ya, 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 ya Ya, 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 ya te llamaré Ya me llamarás seguramente que Ya te llamaré, ya me llamarás seguramente que